Amigos y amigas que nos ven en nuestro canal de youtube Aquí vamos de nuevo a visitar un municipio en la región de los valles centrales en el estado de Oaxaca En esta ocasión nos vamos al municipio de San Jerónimo Taviche Perteneciente al distrito de Ocotlán de Morelos Que se encuentra a una distancia de 58 kilómetros de la capital oaxaqueña Para llegar a este lugar se hace un recorrido de una hora y media aproximadamente Nosotros partimos desde la capital del estado y pasamos por el distrito de Ocotlán de Morelos Hasta llegar a la desviación que nos lleva al municipio de San Jerónimo Taviche Iniciando el camino que nos lleva a nuestro destino podemos observar que el camino es completamente de terracería Con un terreno semidesértico donde abunda gran cantidad de plantas como pastizales Así también podemos encontrar el mezquite, el guaje y el cazahuate Plantas que existen en esta zona En este lugar es donde el presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador Está construyendo la pavimentación de caminos a comunidades indígenas Este es el camino que nos lleva al municipio de San Jerónimo Taviche Al transitar los vehículos por este lugar se levanta una gran polvareda Al ser terrenos áridos hay escasez de agua en estas comunidades Ya que no hay bosques quienes son los que nos dan el agua en muchos pueblos cercanos Acá podemos ver un nacimiento de agua en medio de estos cerros El agua nace dentro de la tierra y las rocas para almacenarse en este lugar Aquí aprovechan los animalitos para tomar el agua En nuestro recorrido pudimos observar que hay varios nacimientos de agua entre los cerros De lo cual se alimentan los animales y los habitantes de este municipio Y así amigos y amigas es como está quedando la pavimentación de este camino Muy bonito y se ve claramente que si están trabajando muy bien Le han echado ganas al trabajo para entregar esta obra en tiempo y forma Revisando el convenio que celebraron las autoridades municipales de este lugar Y el personal de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes Tanto estatal como federal Podemos observar que aquí se invirtieron 17 millones 200 mil pesos Para llevar a cabo la pavimentación de 4 kilómetros de terracería Esto quiere decir que así como en otros lugares, en otros municipios Cada kilómetro pavimentado tiene un costo de 4 millones 300 mil pesos Y con la calidad que tienen todos los caminos de este programa Con un grosor de 20 centímetros Que son resistentes, duraderos y bien construidos por los mismos habitantes De las comunidades indígenas de Oaxaca Es muy bonito ver que en Oaxaca está cambiando en todos los caminos Que llegan a sus cabeceras municipales Y esto es gracias al presidente Andrés Manuel López Obrador Como sabemos, muchísimos años atrás Estuvieron otros partidos en la presidencia Tanto estatal como federal Pero nadie apoyó a los municipios indígenas de Oaxaca Para que se pavimenten estos caminos de tierra A los municipios solo los visitaban cuando era el tiempo de las elecciones Y es entonces cuando si venían a visitar a los pueblos Más alejados de la ciudad Entregándoles una despensa a cambio del voto Como ven amigos y amigas Este camino ya lleva un avance de 4 kilómetros pavimentado El total de kilómetros es de 12 kilómetros con 500 metros Pero con estos 4 que ya llevan pavimentados Les falta 8 kilómetros y medio Para que todo el tramo carretero que comunica a su municipio Este completamente pavimentado Música 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 Como les comentaba anteriormente Esta zona es semidesértica Donde la población carece de agua Y la poca agua que hay para el pueblo La obtienen de este lugar Miren Es aquí donde hicieron una represa Los habitantes del lugar Para almacenar el agua Pero de acá lo tienen que bombear A otro depósito que se encuentra Arriba de la población Y desde ahí distribuyen el agua En los hogares Revisando datos Vemos que el municipio de San Jerón y Motaviche Viven aproximadamente 2000 habitantes Eso quiere decir que deben cuidar el agua Para que les alcance a todos En esta época que no está lloviendo Para bombear el agua Tuvieron que introducir la energía eléctrica Y es así como pueden llegarles El vital líquido a sus viviendas Como vemos dentro de estas piedras Es donde nace el agua Y tienen que aprovecharlo bien Para que el agua les alcance a todos Y hasta que llegue la época de lluvias Vuelven a llenar este pozo de agua Música Vuelven a llenar este pozo de agua 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 Y bien amigos y amigas Es en este lugar Donde el presidente de México Está trabajando Para que el camino de este municipio Este completamente pavimentado Hasta su cabecera municipal Les invito a que se suscriban a nuestro canal Y compartan nuestros contenidos Para que más gente se entere Que el presidente de México Si está trabajando Si está cumpliendo sus compromisos Con hechos Porque las palabras Como todos sabemos Se los lleva el viento Se los lleva el viento Ahora De este lugar Vamos a seguir avanzando A otro municipio Que está mucho más adelante Que en breve Les daremos a conocer Los datos De este municipio Les adelanto El municipio se llama San Pedro Taviche Es un lugar Más alejado Y más deserto San Pedro Taviche Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.